Hola, ¿qué tal? Hoy día les traigo una nueva lección. Vamos a ver ciertos animales que tenemos en el mar. Tenemos una estrella de mar. Estrella de mar. Estrella de mar. Estrella de mar. Tenemos a un pulpo. 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 Pez cirujano. Pez cirujano. Pez cirujano. Pez cirujano. Pez payaso. Pez pa-ya-so. Pez payaso. Pez payaso. Pez payaso. Pez payaso. Caballito de mar. Pez. Pez caba-tro. No hablo de mar. Pez caba-dro-de-mar. Pez ca-pa-do-de-mar. Pez carajo. Pez caba-tro-de-mar. Pez caba-da-lo-de-mar. Pez caba-do-de-marрыв. Ese no es un pez, pero esto lo vemos mucho, eh. en el mar también. Esto se llama Coral. Coral Co-ural Co-ural un coral Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en un próximo. ¡Chao!